¿Qué onda? Quienes estén viendo mi gameplay, amigos. Ya estoy de regreso después de dos semanas. La razón por la que estuve inactivo estas dos semanas fue porque en la escuela estuvimos en finales. Entonces, bueno, entre exámenes, tareas y trabajo, pues obviamente no me dio tiempo grabar videos nuevos. La semana pasada subí un par de videos, pero eran videos que ya tenía grabados. No he grabado videos nuevos, entonces a partir de hoy ya continuamos a subir videos. Entonces continuamos subiendo videos ya de manera un poquito más constante como antes, unos tres o cuatro a la semana. Esto solo fue por los finales, como les digo, de la escuela, pero ya regresamos. Entonces vamos ahora sí a comenzar con el video. Ok, entonces con el hierro que conseguimos en el capítulo anterior vamos a hacernos una espada. ¿Qué les parece? Yo creo que una espada, ¿no? Para tener más protección. Ok, vamos a hacernos nada más una espada y hacer un pico. ¡No, no puede ser! ¿Qué hice? ¡Qué menso! ¡Chin! Es que es lo malo de que no me sé los botones del control. Bueno, ya tenemos espada para rato, ¿no? No, no puede ser. Bueno, vamos a hacernos unos bloques de iron para hacer un yunque. Ah, no manches, qué menso. No puedo creer. Ya desperdicié todo el iron que tenía. Pero bueno, ya tenemos espadas para rato, para irnos a la guerra. Ok, vamos a picar por aquí. Picar, pues ya no picar, no. A quitar la tierra. Este... Esto que estoy haciendo, amigos, a lo mejor hice un pequeño corte. Estoy quitando toda esta tierra para expandir un poco nuestra casa. Nuestra casa va a ser... ¡Hola! ¡Hola, puerquito! Le vamos a decir Bale a mi amigo el puerquito. Siempre está aquí cerca de la casa. No sé de quién sea ese puerquito, pero siempre está cerca. Está aquí o en la entrada de la casa. Pero siempre está bien cerca de mí. Esto es para hacer la casa. Ok, ya tenemos entonces aquí delimitado nuestro terreno de nuestra hermosísima casa. Vamos a comenzar a poner la barda. Amigos, voy a ir haciendo cortes. De una vez les anticipo que voy a ir haciendo cortes porque... O sea, solo es para que vean que estoy haciendo la casa en modo normal. O sea, no en modo creativo. Esto solo es para eso, ¿no? Pero voy a ir haciendo cortes. ¡Hola, amigo! ¡Hola, amigo puerquito! Él es mi mascota, el puerquito Bale. Yo le digo Bale. Ok, amigos, entonces ya tenemos aquí los muros terminados de la casa. Lo que vamos a hacer ahora es conseguir cristal. Bueno, cristal no, sino arena para hacer cristal. Y cerrar las ventanas porque si no se nos meten los bichos. Pues esto es arena, ¿no? ¿O qué es? Yo digo que parece arena. Arena, sí, es arena. Entonces vamos a agarrar un montonal de arena aquí. Lo malo es que es de noche. Me van a atacar los mobs. Los mobs. Los monstruos, les voy a decir yo. Me van a atacar los monstruos, pero... ¿Quién me está atacando? ¿Qué les dije? Mira, un menso zombie. No, chavo, pero ya tengo espada. No solo tengo una, tengo como 20 espadas. Un montón de espadas. Van a matar a todos los zombies. Bueno, vamos a agarrar un montonal de arena, amigos. Y... ¡Ay, otra vez! ¿Quién me atacó ahora? Ah, no, ¿quién me atacó? ¿Por qué me...? Ah, ese zombie, mira, lo idiota. Bueno, amigos, voy a agarrar un montonal de arena y nos vamos a regresar a la casa a dormir porque esto de estar, este, haciendo nuestra casita de noche como que no, como que no renta. Bueno, ya tenemos un montonal de arena que consumimos, que, digo, que conseguimos ahorita allá en la isla, en la isla maldita. Todavía es de noche, pero ya voy, antes de dormir voy a dejar cosiéndose la arena para que se haga el cristal. Bueno, amigos, ya estamos otra vez aquí. Como pueden ver, ya con la arena ya nos hicimos nuestras hermosísimas ventanas. La verdad están un poco feas, pero... Pero bueno, es algo un poquito, pues, por mientras, ¿no? Bueno, amigos, ahora sí. Entonces, vámonos otra vez a picar a la mina para ver si podemos conseguir oro en este capítulo. Yo espero que sí. La verdad he estado picando mucho estos días y no he conseguido nada, pero bueno, vamos a ver qué conseguimos. Ok, entonces vamos a comenzar a picar como locos. ¡Suscríbete! 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 Y ojo, 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 ¿qué es ese bicho? Es como un pulpo, ¿no? A ver, vamos a verlo. A ver, amigos, ustedes díganme qué es ese animal. En los comentarios díganme ese animal qué es y para qué sirve. Miren, miren, es como un pulpo, pero es como azul, como brilloso. ¿Ese para qué servirá, amigos? A ver, vamos a saludar a nuestro amigo el pulpo. Hola, amigo pulpo. Hola, ¿cómo estás? Amigo, ay, sí, ya se murió. Ya se murió, pero no nos dio nada. No nos dio nada el pulpo. Qué, qué estafa. Ese pulpo no da nada. Bueno, amigos, ya estuvimos picando un muy buen rato. La verdad es que ya más o menos estuve picando una hora. Entonces yo, vámonos ya por aquí. La verdad no encontré el camino de regreso a nuestra casa. O sea, el camino para salir de la mina, cueva que tenemos, no lo encontré. Entonces vamos a salirnos por acá, que es este que es como el de la arena, ¿no? Donde fuimos a recoger la arena para nuestros cristales. Según yo, esta piedra estaba ahí. Entonces vámonos por aquí. Ay, no manches, Menso Creeper. Menso Creeper salió justo, Menso Creeper salió justo donde, donde estaba yo, ¿no? Este, miren, miren, aquí en, ay, volvasor. Aquí en, este, recuerden que estoy jugando en el teléfono, por eso salen notificaciones. Digo, se me olvidó quitarlas, pero solo recuerden que por eso es que salen notificaciones, porque es la versión 1.17 de teléfono. Ah, miren, miren, ay, no manches, Menso Creeper, asesino. Ok, ya estamos aquí abajo, amigos. Esto ya lo había visto en un, en un video, que siempre hay cosas aquí en estos cofrecitos. Entonces vamos, ah, miren, miren, pero abajo, ey. Ah, o sea que hubiera, si hubiera caído en ese botón, ¿eso hubiera explotado o no? A ver, ustedes díganme en la caja, en la caja de comentarios si ese botón hace explotar esas, esos TNTs. Entonces, si es así, hubiera perdido los 23 niveles. Amigos, tengo 23 niveles de experiencia, para que vean que he estado picando y picando y picando, y, este, no he conseguido nada de diamante. Bueno, pero, pero por lo menos he conseguido un buen de Iron. Ok, amigos, ya estamos aquí otra vez picando, y, pues, otra vez, este, hasta que no consigamos diamante, pues, no vamos a dejar de picar. Le hicimos un break. Y, amigos, ¿qué creen? Les tengo una muy buena noticia. Bueno, yo estoy muy contento, la verdad. Este, la razón es porque acabamos de encontrar algo muy interesante. No estoy seguro, pero según yo, según yo, lo que acabo de encontrar, como pueden ver, yo estuve picando un montón de otra vez, y encontré eso azulito que creo yo que es diamante. Díganme si es que hay algún otro material que se le parezca al diamante, pero, según yo, eso es diamante. Entonces, vamos a picarlo. Lo voy a ir picando como que medio alrededor, este, para ver si es que encontramos algún otro diamante cerca, porque, ah, mira, 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 ahí hay otro, yo, hey, 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 no mancha, hay cuatro, cuatro diamantes. Ah, no, seis. Ah, no, cuatro. ¿Cuántos fueron? ¿Cuatro? Este, estaba viendo que es muy, muy poca la probabilidad. Ah, mira, hay oro también, pues, hay que también picar el oro, ¿no? De algo tiene, ¿el oro para qué sirve? ¿De qué sirve? ¿Sirve de algo? Yo siempre que veo oro lo pico, pero es más bien porque soy avaricioso, porque en realidad no sé si sirve de algo. Entonces, vamos a seguir picando por acá, la verdad es que, pues, ay, no mancha agua, agua, agua. No, 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 agua no queremos. Vamos a tapar este agujero. Ahí está. No, entonces, por aquí no nos vamos a ir, amigos. Este, vamos a girar. A la derecha había, perdón, a la izquierda, a la izquierda, como estoy viendo, a la izquierda había lava. Ah, mira, cinco de diamante. Estas son las cosas que conseguí aquí en la pirámide esa del desierto. Bueno, algunas cosas, ¿no? Este, aquí a la izquierda hay lava, de hecho, no voy a seguir picando por ahí. Precisamente por eso se ven las piedras de ese color, porque yo las tapé. Vámonos a picar, de hecho, yo creo que por esta zona. Generalmente en los tutoriales que vi en internet dice que piques de, digamos, tus pasillos sean de un solo bloque, digamos. Yo, como pueden ver, les estoy diciendo de dos bloques, o sea, de cuatro, ¿no? Dos por dos. Este, como les digo, pues en los tutoriales dicen que piques de uno y es como que así hasta que encuentres. Yo lo que hago es que yo pico de a dos en dos, ¿no? Pues, no sé, como para que los pasillos estén más, más espaciosos, más que nada. Y les digo, del otro lado había lava, entonces por eso estoy picando hacia esta dirección específicamente, para no encontrarnos otra vez con ese, con esa zona que había de lava. Estoy en el nivel once, o sea, la lava está justo por debajo de mí, digamos, pero obviamente aún he estado en el nivel once, la lava te estorba, porque no puedes seguir caminando. Entonces sí puedes echar agua y convertirla en obsidiana, pero, pero bueno, igual, no sé, como que me da un poco de flojera irme por donde está la lava. Prefiero irme aquí por los caminos que están más, más limpiecitos. Este, pues la verdad tuve mucha suerte, amigos, este, la verdad, para mí eso, ya haber conseguido esos cinco de diamante, ya es un logro en este, en este capítulo, porque he estado picando de verdad, amigos, no se imaginan la cantidad de tiempo que llevo picando. Obviamente yo no se los voy a poner porque es que fue demasiado tiempo. Incluso hubo un momento en el que cuando ya llevaba más o menos unos cuarenta minutos picando, ya dejé de hablar, o sea, dije, no, aquí, aquí si encuentro algo, hago un corte, y si encuentro algo, lo pongo en el video, y si no, ya ni siquiera, ya me regreso a mi casa y despedimos el capítulo de hoy porque, como les digo, miren, miren eso, ¿es diamante? No, creo que no, ¿verdad? Pues pareciera, ¿no? Es como un color del diamante. Ahora vamos a terminar el pasillito primero y ahorita vemos si es diamante. Digo, no se va a ir a ningún lado, ¿no? Espero. Ahí se desaparece, ¿no? Estaría chido eso, ¿no? Encuentras diamante y se desaparece, qué inmenso. Bueno, amigos, si es diamante, la verdad es que ya, a su mecha, estamos de súper buena suerte haber encontrado cinco, ¿cuántos diamantes fueron? Cinco, cuatro o cinco que encontré ahorita hace cinco segundos, y además esos, ¿cuántos eran? Uno o dos, ¿no? Que se veían ahí en esa pared. Ya con eso, pues, la verdad ya, ya, o sea, me doy por bien servido en cuanto a la búsqueda de los diamantes. Obviamente el capítulo, pues, no fue tan productivo. O si hacemos una relación del tiempo que estuve trabajando, o sea, trabajando, picando, fue como, les digo, cuarenta minutos, una hora y, pues, ah, mira, 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 ahí hay otro diamante, ¿vieron? A ver, vamos a seguir picando aquí. Yo creo que ya, no creo que haya más, ¿no? ¿O sí? ¿Cuántos puede haber? A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Tenemos seis diamantes, amigos, no puedo creerlo. La verdad es que está, eso es algo que me llena de mucha felicidad, porque les digo que llevo picando muchísimo tiempo. Ya me acabé varios picos, de hecho, me traje iron, ya, del iron cocinado, y ya también lo utilicé para hacer más picos, incluso más atrás, en algún lugar dejé una mesita de crafteo, porque de tantísimo, de tantísimo que estuve picando, me acabé como unos tres o cuatro picos. Estuve haciendo así pasillos por todos lados, y la verdad es que no encontraba... ¡Ay, cómo suelto esta porquería! No encontraba, este... Pues no encontraba nada realmente, pues, valioso, como pueden ver. O sea, vean mi inventario, sí está lleno de piedra. Bueno, he tirado mucha piedra, ¿eh? Pero bueno, más allá de la piedra, como pueden ver, no tengo, pues, nada. Un poco de oro, un poco de iron, un poco de carbón, y ya. O sea, no tenemos de verdad nada, 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 nada de utilidad en este... En este tiempo que llevo picando, que fue, les digo, fue muchísimo. Ni siquiera se los pondría, este, en la... con cámara rápida. Vamos a escombrar bien nuestro pasillito ya, para que no quede lleno de piedras. Ni siquiera se los pondría en cámara rápida, porque es que, de verdad, fue muchísimo el tiempo que estuve picando, de verdad, de verdad. Entonces, ahorita, de hecho, les voy a... les voy a enseñar cómo quedó el pasillo. Este, como ven... No, ya no voy a seguir picando, porque este pico ya se va... está a punto de romperse. Y, miren, hay carbón, hay carbón. Hay que agarrar el carbón. Ya tenemos 25... 25 niveles de experiencia, amigos, de todo lo que hemos picado. Obviamente, de cuando picamos carbón y... Este... ¡Ay, ya se me rompió el pico! Entonces, ya vámonos de regreso. Ya no tenemos pico... No, ya no tengo, ya me los acabé. Este, de todo el tiempo que llevamos picando. Y... ¿Qué les estaba diciendo? Ah, sí, me dan... Creo que me dan experiencia el carbón y las piedritas rojas, si no mal recuerdo. No estoy seguro, pero creo que sí. Según yo, creo que unas piedritas rojas la... Miren, aquí está la mesa de crafteo que les digo que hasta me traje mi mesita. Y dije, pues si se me van acabando los... ¿Cómo se llama? Los picos, pues los vuelvo a construir. Entonces, dejé esta mesita y dejé otra en otro de los muchos pasillos que hice. De hecho, les voy a abrir aquí nada más para que vean... Este... No sé si fue acá. No estoy seguro. Es que tapé porque había monstruos. No, no es de aquí. Es del otro lado. Tapé porque había muchos zombies y muchas arañas y... Y la verdad es que ya no me hacen mucho porque la espada, como ven, ya tengo una espada de iron. Que de hecho, miren, ya le bajaron bastante de que estuve matando monstruos. Pero ya con la espada de iron y con nuestra armadura medianamente completa... Este... Ya casi no nos bajan. Entonces, ahí había otro pasillo. Miren, aquí este pasillo, como pueden ver, es larguísimo, larguísimo, larguísimo. Aquí, además, tenemos otra gruta, digamos, que hicimos artificial porque esto no estaba así. Como pueden ver, hay otro pasillo. De hecho, después de la vuelta a la derecha, aquí seguimos picando. Decidí bajar un poquito más al nivel 11 y... Pero la verdad no sirvió de nada. Y, bueno, allá atrás igual estuve picando y da varios giros. Y entonces, aquí es cuando ya regresamos a como a la zona principal. Se preguntarán... Esto es una cueva natural. Esto no lo piqué yo. Este... Allá abajo hay más pasillos. De hecho, vamos a bajar para que vean. Miren, aquí todavía estaba haciendo lo que les digo de picar solo con una... Con un pasillo de un solo block. Pero ya después empecé a picar de a dos. Y entonces se preguntan por qué hay tantísimas. Creo que exageré un poco con las antorchas. Pero, pues, la verdad tengo carbón de sobra. Entonces, no sé si el carbón sirve para otra cosa además de lo del iron. Pero, pues, más allá de lo que... Para lo que sirve es por la experiencia. Bueno, yo pienso que es la utilidad que tiene. Entonces, como les digo, esas antorchas están porque me perdí. Bueno, creo que de hecho eso sí lo... Creo que sí lo grabé cuando me perdí. Y entonces salí por el desierto, por donde estaba la arena que ocupamos para los cristales. Pero mientras estuve un buen rato buscando la salida y no la encontraba. Entonces dije, pues, no la encuentro. Pico para arriba y ya... Y salí ahí en el desierto. Ok, amigos, ya estamos aquí. Esto es lo que hemos conseguido hasta ahora. Estas piedras rojas son las que les digo que... Son las que me han dado más experiencia. El carbón también, pero ese lo he ido utilizando. Como saben, tenemos una reserva de espadas que, por tontería mía, creé sin querer. Ese casco se lo quitamos a un zombie ahí en el desierto. Y esas bolsitas azules son las que nos dio el pulpo. Pero la verdad no sé para qué son. Entonces, pues, ustedes díganme para qué sirve y yo las ocupo. Entonces, ¡ay! ¿Qué pasó? ¿Quién me atacó? ¿Qué pasó? ¡Ah! Esos bichos luego... Esos bichos luego me atacan. No son muy fuertes, de hecho, pero sí son un poquito molestos. Entonces vamos a dormir para que se haga de día y... Y vemos este... Yo creo que hay que ponerle el techo a la casita. Aprovechando ahorita que conseguimos un poco de diamante. Y la verdad es muy poco el diamante que conseguimos. De hecho, alguien en los comentarios me dijo... ¡Ay! Te reto a hacer full diamante en no sé cuánto tiempo. La verdad sí acepto mi derrota. Yo le dije, sí, sí lo consigo. Y no, la verdad, amigos, es demasiado difícil hacerte full diamante en semanas. O sea, es que es muy poco el diamante que consigues. Ahorita, por ejemplo, conseguimos... ¿Cuántos? 10, creo, ¿no? 10 de diamante. Y antes teníamos creo que otro 1 o 2. No sé, hemos conseguido como 12. Lingotitos de esos... 12, miren. ¿Ya vieron? 12 de diamante en un montón de tiempo que llevamos jugando y picando. Entonces, pues vamos a hacer ahorita el techo para que no nos ataquen los monstruos. Ah, no, no, esa es la de... Esa es la de... Bueno, que también, ¿no? Cuando va rápido... Amigos, esta voz la estoy metiendo en off ya durante la grabación, obviamente. Estuve un buen rato haciéndolo del techo de la casa. La verdad, bueno, se los pongo porque... Bueno, solo para que vean que sí lo hice, pero bueno, no creo que sea necesario ponérselos en velocidad normal porque solo es poner y poner piedra. Bueno, amigos, ya por fin terminamos de rellenar el techo de la casa. Se me acabó la piedra esta, la que es como normal. Y pues le puse de otra que tenía ahí en el inventario. ¿Quién sabe esa piedra? Creo que supongo que es de la que sacamos de andar escarbando por todos lados. Pues sí, se ven de diferentes tipos el techo, pero pues da igual, ¿no? O sea, supongo que no es como que sea menos resistente ese bloque de piedra. Bueno, eso espero, ¿no? Ya se está haciendo de noche. Fíjense, se me hizo de noche solo de poner el techo, de tanto que me tardé. Ahorita vamos a tratar de hacer una escalerita aquí, en la esquina de atrás de mí. Vamos a hacer... A ver, amigo, ¿me das permiso, por favor? No es por nada, pero me estorbas. Ay, ya le piqué. Ah, mira. Si le doy trigo me da esas gemas verdes, que son de... ¿De qué serán? ¿De jade? Ah, de jade. Esas... ¿Cómo se llaman esas gemas? Esas rupias, ¿qué son? Entonces vamos a hacer aquí, en esta esquinita vamos a hacer la escalera. Ya tenemos, de hecho, listo la escalera. Las hice hace rato antes de comenzar a hacer el techo. Entonces vamos a hacer rápido la escalera. Ok, amigos, ya tenemos la escalera hecha. Obviamente vamos a hacer la casa de... Ah, mira, esto hay que quitarlo para que se vea bonito. Vamos a hacer la casa de dos pisos, obviamente. Ahí hay unos bloquecitos que puse sin querer, pero bueno, luego los quito. Más o menos así va a ir quedando la casa, amigos. La verdad se ve... Yo creo que considero que se ve bastante bien. A mí me gusta cómo se está viendo. Este... Va a ser de dos pisos. No creo que necesitemos que sea mucho más grande. Solo para tener... Pues no sé, ¿qué podría tener en la casa? Pues nada, ¿no? Que la cama no da más, porque ya tenemos una cama. No, que en realidad esa cama no es mía, es prestada. Ok, entonces, a ver, vamos a ver... ¿Para qué sirve el oro? Tres de oro. Ok. Armadura. Pues no me alcanza para nada, prácticamente, amigos. Yo creo que lo que vamos a hacer es hacer una espada y un pico de diamante, ¿no? Se me hace que es como lo más lógico hacer la espada y el pico. ¿Y cómo ven mi casa? Miren, ¿eh? ¿Qué tal? Está quedando súper bien, ¿no? O sea, bueno. Ya sé que se ve fea, pero... Pero a mí me gusta y eso es lo que importa. Díganme en los comentarios para qué podría ocupar el diamante que tengo, que sé que son muy poquitos, solo son 12, pero... Pero bueno, además de los... Restándole los 5 que vamos a ocupar para hacer un pico y una espada, ustedes díganme más o menos en qué los podríamos ocupar. A lo mejor en un casco. No, porque el casco tiene, me parece que 5 también, entonces ya nos quedaría nada más uno. Podríamos hacernos un casco o unas botitas. No sé qué consideren que sea mejor hacer en este caso. Ah, y amigos, por cierto, también les quería decir otra cosa que ahorita les voy a enseñar. Y yo sé que los que son observadores ya lo notaron. Es una casita que está de color azul y morado en el fondo. Ahorita les voy a explicar qué pasó con esa casita. Bueno, miren, les hago un pequeño recorrido por la que va a ser nuestra casa. La planta baja, la... Ay, ¿qué pasó? Ah, es que le quité un bloque aquí. Le quité un bloque, qué menso. Esto después lo voy a cambiar, lo voy a poner de madera, ¿no? Ahorita solo es como algo improvisado. Entonces, bueno, ya pueden ver que ya está hecho todo. La verdad, me tardé bastante haciéndolo. Sé que soy muy malo construyendo. Entonces, amigos, como pueden ver, hay una casa que es color azul con rosa en el fondo. Esa casa no la hice yo. Y además de que no la hice yo, se hizo en modo creativo. O sea, mi teléfono se lo presté a alguien, obviamente, en modo creativo. Y, pues, me construyó esta casa que, la verdad, está bastante, pues, vistosa, con un montón de animalitos de muchas especies. Pues, la verdad, decidí dejar la casa porque, pues, los gatos. Mira, le gustan mucho los gatos. Entonces, puso un montón de gatos. Y, pues, yo dije, bueno, ya ni modo. O sea, al final tampoco me afecta que esté esa casa ahí. Solo quiero decirles eso. O sea, que no la hice yo y esa casa la hicimos, o bueno, se hizo en modo creativo. O sea, no, esos mateles sepa que de dónde se sacarán. Yo ni sé, ¿no? Y, bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. La verdad es que es un video que me costó mucho trabajo hacer. Principalmente porque no conseguía oro. Y yo quería que en un capítulo tuviéramos oro. Digo oro, no, diamante. Entonces, espero que les haya gustado. Ese es el, este, no. Otra vez. Bueno, amigos, yo creo que ya lo vamos a ir dejando por aquí. La verdad es que fue un capítulo bastante bueno, podríamos decir. Porque encontramos diamante. Que eso es algo que queríamos desde hace bastante tiempo. Bueno, por lo menos yo, después de picar durante horas. De verdad que fueron horas y horas y horas picando. Por fin conseguí diamante. Que ya me estaba desanimando incluso. Porque decía, pues es que no se consigue diamante. Y claro, o sea, no es como que sea ultra necesario el diamante. Porque pues con iron la vas armando. Y después te haces armaduras encantadas y esto. Y bueno, a lo mejor ya con eso es suficiente. Pero yo quería iron. Yo quería iron. Digo, yo quería oro. Digo, oro me lleva diamante. Entonces, bueno, ya lo conseguimos. Entonces vamos a. Este. Vamos a dejarlo por aquí. Recuerden decirme en la caja de comentarios qué les pareció. Recuerden suscribirse si aún no lo han hecho. También recuerden decirme si quieren que les mande saludos. Este video lo estoy grabando un lunes. Entonces, este. Bueno, este video. Pero fue grabado en varias partes. Pero esta última parte específicamente en la que estoy hablando en este momento. La grabé un lunes. Entonces, no les mandé saludos probablemente en este video. Porque ya pasó mucho tiempo desde el último video que subí. Entonces ya no, ya, ya ni siquiera llevo realmente un registro de los que me mandaron saludos. O me pidieron saludos. A lo mejor se los pongo en la pantalla. Pero no los voy a decir porque ya les perdí un poquito el rastro a todos esos comentarios en los que me pidieron saludos. Pero sí, vuélvanme a pedir saludos o a pedirme sugerencias de videos o que, este, de juegos que a lo mejor hemos jugado o no hemos jugado. Estoy preparando ya ahora sí nuevos videos. Unos videos de la, de los juegos de la NBA y otros juegos que he estado probando. Pronto se los voy a subir al canal. Yo creo que mañana ya voy a subir tal vez dos capítulos o más bien dos videos. Y Minecraft voy a subirlo yo creo que el viernes voy a subir otro capítulo. Y bueno amigos, eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima.